Buenos días México, buenos días mis amigos, aquí ya me encuentro en esta bonita parroquia, la parroquia de la Virgen de Guadalupe, de aquí el Platanel Michoacán, ahora para acompañar en la graduación de los alumnos de aquí a la primaria Plan de Ayala, ahora que estarán cerrando el ciclo 2022-2023. Primeramente estaremos pasando aquí a la Santa Misa de los pequeños graduados, se van a graduar dos grupos, el grupo de sexto A y sexto B. Y después de aquí nos vamos a la ceremonia de clausura Ayala Primaria Plan de Ayala, de aquí el Platanel Michoacán. Como son dos grupos, el sexto A y el sexto B de esta generación 2017-2023, es por ello que solamente estaré filmando un poquito de su santa misa, la misa de los graduados de la primaria Plan de Ayala. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando venimos a misa, venimos a encontrarnos con el Señor, encontrarnos con Él y a escuchar su palabra, a darle gracias, a poner nuestras vidas en sus manos, a pedirle por nuestras necesidades. Así que vamos a disponernos para este encuentro con el Señor. Sigamos todos, Señor de piedad. 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 Vamos a pedir Dios nuestro, que constituiste a San Benito, a Bá, como ilustre maestro en la escuela del servicio divino. No sé de los que sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso en el camino de tus mandamientos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Cuando reciben cualquier cosa, dicen gracias, gracias, ¿sí o no? Sí. Cuando una persona dice gracias, ¿eso habla bien de esta persona o no? Sí. Habla bien de esta persona. Una persona agradecida, una persona que sabe decir gracias, eso habla bien de la persona. Tendremos que acostumbrarnos a pronunciar más esta palabra, gracias, a la mamá que nos da la comida, a la mamá que nos da la comida, a la papá que nos da el domingo, a los amigos, a los hermanos, a los maestros en la escuela. Tendremos que acostumbrarnos más a decir gracias, porque eso nos hace mucho bien y habla bien de nosotros mismos. Por esta primera etapa, que nos siga ayudando en su educación. Ustedes, niños y niñas, no se raken. ¿Me están escuchando? Niños y niñas que se están graduando. Ustedes saben que el colegio, la escuela, la familia, no sustituyen, no sustituyen la educación en la casa, la educación en la familia, o si la sustituyen. O la educación de sus hijos es solo cuestión de los maestros, y las maestras no, de ninguna manera. Es responsabilidad sobre todo suya. Seguir educando a estos niños es una gran responsabilidad. A ver, niños y niñas, ¿qué les dice hoy Jesús? ¿Qué nos dice a todos? Jesús en el Evangelio, que acabamos escuchando. Dice el Evangelio que Jesús recorría pueblos y ciudades, iba enseñando en las sinagogas, predicaba el Evangelio, hablaba del reino de Dios, daba conocer el amor de Dios, que es Padre misericordioso, y curaba de toda enfermedad y dolencia. Jesús pasó toda su vida haciendo el bien. Pues imaginan ustedes a Jesús de Nazaret, dañando a otras personas, ¿se lo imaginan ustedes al Hijo de Dios haciéndole mal a otras personas? No, pasó haciendo el bien. Al recibir la prenda de la vida eterna, le suplicamos Señor, que siguiendo las enseñanzas de San Benito, nos dediquemos con fidelidad a tu servicio, y amemos con ferviente caridad a los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, en la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta según ustedes. En el nombre del Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Felicidades a estos niños y niñas, por el van a dar un aplauso. Gracias, Padre. Y aquí ya nos encontramos en la Escuela Plan de Yala, para presenciar aquí el acto de clausura del ciclo escolar 2020. 2022-2023, la generación que se gradua es del 2017-2023, turno matutino, porque aquí sí hay dos turnos. Osvaldo, felicidades aquí para todos los pequeños y pequeñas graduados de aquí, de esta bonita escuela del Platanal, La Planta Michoacán. Que les vaya de maravilla en sus próximos estudios, que de aquí se van a la secundaria, que le echen muchas ganas, a la prepa también y hasta la universidad. Los graduados de la generación 2017-2023. Les deseamos todo el éxito para ellos en su futuro. Que continúen con sus estudios, claro que sí. Esta bonita generación, el futuro de esta bonita comunidad y de México, claro que sí. Aquí estamos. Y ahora sí, préndele esa cámara, mi Toño, que ya estamos por comenzar. Risas y juegos, aventuras, buenos amigos y muchos sueños. Hoy la primaria dejan, la secundaria los está esperando. Buenos días, honorables personas que integran la mesa del presidio, padres de familia, alumnos, padrinos, profesores y público en general, que nos acompañan. Hoy martes, 11 de julio de 2023, la Escuela Plantea y alocturno matutino, ha preparado este acto de fin de cursos para despedir a la generación 2017-2023, que hoy egresa. Es uno de los tipos nacionales que nos identifica e impulsa a seguir conquistando la libertad, democracia y justicia. Para dar comienzo a este acto, recibimos a nuestra bandera con el debido respeto, por lo cual os pido que pongan todos de pie y descubran sus cabezas. ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Mexicanas en batalla y enaltece la importancia de la defensa de la patria. Como siguiente número, entonaremos a una sola voz las gloriosas notas de nuestro himno nacional bajo la dirección de la profesora Laura Espinosa Rodríguez. Mexicanos del grito de guerra, el acero a prestar el río y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro regirle el camino. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro regirle el camino. Y no vayas los cielos de río, que la paz de la cancha envía. En el cielo tu eterno destino, por el vero que Dios escribió. Así salió un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu sueño. Pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, que el acero a prestar el río. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro regirle el camino. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro regirle el camino. Oh bandera tricolor, que flotando siempre así, eres símbolo de amor para el pueblo en que nací. Como último número del acto cívico, y con el debido respeto que se merece, retiraremos a nuestro lago al patrio a su nicho de hoy. Atención. Atención. No, 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 no. No, 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 no. Atreverse es tener el valor de seguir nuestro llamado interior para realizar plenamente nuestra vocación. Atreverse es ser optimista, formar parte de la resistencia que forman los seres extraordinarios, quienes logran construir y avanzar. Queridos alumnos, atrévanse, no desistan y sigan adelante. Les pido de favor a todos los presentes que se pongan de pie para recibir a la generación que hoy ingresa. Generación 2017, 2013, que lleva por nombre Profesor Luciano de Ducosier. Así de cuando estamos viendo que van entrando los dos grupos, sexto A y sexto B, de la generación 2017-2023. El Profesor Anselmo Vega Cervantes, representante de la Supervisión de la Universidad de México. la ciudadana Gisela Gisela Irán, directora de TIC licenciado Marco Antonio Álvarez Cabrera tiene la representación de la ciudadana González Pilar ciudadano Rubén Alonso Villanueva regidor de profesor Carlos Alberto Rodríguez González, director de la escuela ciudadana Enriqueta Cabrera comisaria final ciudadano Francisco Gaitán Sánchez, encargado del orden de la escuela ciudadana Olga Martínez Rubio madrina de generación licenciada Verónica Álvarez Cabrera madrina de generación profesor Luciano Verdusco Cernan a continuación ceremos el uso de la palabra al profesor Carlos Alberto Rodríguez González, director de este plantel educativo para dar un emotivo mensaje de despedida a los alumnos que hoy egresan buenos días estimados padres de familia padres de familia padrinos y madrinas de los alumnos padrinos de generación alumnos que hoy egresan su educación primaria maestras maestros autoridades educativas civiles y hidrales que nos acompañan en el presidio es para mí muy grato poder expresar a ustedes estas breves pero significativas palabras me complace mucho darles la bienvenida a esta ceremonia de clausura del siglo escolar dos mil veintidós dos mil veintitrés en esta escuela plantellana hoy finalizamos esta hermosa historia se respira una mezcla de alegría pero también de tristeza alegría porque después de esta larga etapa de esfuerzos estas alumnas y alumnos han alcanzado la ansiada meta de concluir sus estudios de educación primaria y tristeza por otra parte porque dejan la escuela que lo es una nueva edición y con ella se tapa tan bonita de frescura y de espontaneidad los alumnos de quinto grado grupo b a presentarnos una poesía coral titulada adiós mi escuela recibámoslos con un fuerte aplauso mi escuela hermosa y divina hoy vengo a decirle adiós mi curso ya se termina y eso me quiebra la voz me voy con el alma rota quizá para no volver mi madre fue a la boca y no lo puedo entender quería pero aún así me fascina shepherd a mi mundo va fuiste de arroz y de espina fuiste sonrisa y azar fuiste un río de cociencia fuiste un mar de emoción. Y lo que entrega de ciencia, más de que del corazón. Fuiste la tierra quemada, fruta de fecha y placer. Ahora y mañana, después de cada vez, a ver. Por eso verás que lloro, hoy que me dejo ir. Llevo en el alma un tesoro, pero me siento morir. Mi maestro, un gran amigo, mi maestro, un gran señor. Por eso yo te bendigo, escuela mi dulce amor. Por eso yo te bendigo, escuela mi dulce amor. Me voy hacia otro nido, me voy hacia otro mar. ¡Vamos! Hay una gran variedad de géneros y estilos con influencias de las coaliciones de otras latitudes. Entre ellos, el ton y la chilena. Como siguiente número, presentamos a los alumnos del tercer grado grupo B que vienen ante nosotros a mostrarnos una bonita estapa del estado de Guerrero. Recibámonos también con un fuerte y caluroso aplauso. Y como ya lo saben, tengo que alterar el audio porque si no, nos quedamos sin video. Aquí de cuando estamos viendo a sus queridos hijos e hijas de este bonito grupo. Del tercer grado, grupo B. De esta bonita escuela. Plan de Ayala, turno matutino. De aquí del Platanal. Ellos que están bailando. Esos bellísimos bailables. Muy representativos del estado de Guerrero. Así como también vimos a otros alumnos de estas bonitas ceremonias de clausura que he estado acompañando en estos días anteriores. Adiós. 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 Amén. 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 Del cuarto grado, Grupo B, Delgado Ventura Brisa Yesenia, con un promedio de 9.2. De quinto grado, Grupo A, Torres Melgoza Evelyn, con un promedio de 9.7. Del quinto grado, Grupo B, Ayala Hernández Guadalupe, con un 9.9. De sexto grado, Grupo A, la alumna Adame Pérez Vanessa, con un promedio de 9.5. Del sexto grado, Grupo B, Barajas Espinosa, Nancy Rubí, con un promedio de 9.8. Felicidades a estos niños por haber obtenido el primer lugar en estos grupos. Enseguida haremos entrega de certificados para los alumnos del sexto grado, Grupo A, que hoy ingresan en esta institución. Adame Pérez Vanessa, acompañada de su madrina Yesenia Melchor Manso. Aguilar Isguerra Yasmín Maite, acompañada de su madrino Juan Ángel Aguilar Isguerra. Arreguín Gutiérrez Yurichir Iridani, acompañada de su madrina Nathalie Piña Medina. Ábalos González Axel Gael, acompañada de su madrina Zaira Irerí García González. Bautista Méndez Galilea, acompañada de su madrina Olga Martínez Rubio. Cabrera Estrada Ariadna Lizbeth, acompañada de su padrino Luis Aguilar Gutiérrez. Contreras Vega Juan Pablo, acompañado de su madrina Consuelo Contreras Sevilla. Espinosa Estrada Ángel Alessandro, acompañado de su padrino Luis Aguilar Gutiérrez. Espinosa García Camila, acompañada de su padrino Jorge Daniel Espinosa Prado. Gracias. 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 Hernández Cuevas, Melissa Guadalupe, acompañada de su madrina, Patricia Sendejas Pérez López Gobea Hugo Obed, acompañado de su madrina, Judith Viridiana Barajas García Melgoza Barajas, Juliana Guadalupe, acompañada de su padrino, Alejandro Elías Hernández Melgoza Ruiz Emilie Paulet, acompañada de su madrina, Irene Melgoza Mónica Ortiz Gaitán Cristian Giovanni, acompañado de su madrina, Fátima Guadalupe Gaitán Mendoza Ortiz Izguerra Jesús Alejandro, acompañado de su madrina, Marisela Izguerra Sevilla Ortiz Melgoza Camila Fernanda, acompañada de su madrina, María Guadalupe Luis Luis Ortiz Ruiz Kevin Rafael, acompañado de su madrina, Fátima Guadalupe Hernández Rodrigues Gutiérrez, Fátima Guadalupe Gaitán Javier Bataléz Guadalupe Gaitán Mendoza Luis 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 Gutiérrez, acompañada de su madrina, Laura Hernández Sandoval, aquí los brazos, por favor. Rodrigues Gutiérrez Fátima, acompañada de su madrina, Laura Hernández Sandoval, acerutto por Rodríguez Marrón Alejandra Acompañada de su padrino Antonio Valencia Adame Fuerte el aplauso por favor Sevilla Barajas Jesús Antonio Acompañado de su padrino Jonathan Servín Hernández Fuerte el aplauso por favor Sevilla Herrera José Eduardo Acompañado de su padrino Jordan Ayala Herrera Fuerte el aplauso por favor Tapia Espinosa Alejandra Acompañada de su padrino Guadalupe Rodríguez Martínez Fuerte el aplauso por favor Verduzgo Rodríguez Samanta Acompañada de su madrina Sandra Cristina Rodríguez Jorge Fuerte el aplauso por favor Y ahora aquí cuando estamos viendo en estas bonitas escenas a los alumnos y alumnas del grupo del cuarto A turno también matutino Ellos que también vienen a compartirnos estos bellísimos bailes aquí para amenizar más bien y bonito esta bonita ceremonia de clausura del turno matutino de esta bonita escuela primaria Plan de Ayala de aquí del Platanal o la planta Michoacán Y así de chulo y bonito que le bailan estos pequeñitos Vamos a disfrutar su bellísimo baile Vamos a disfrutar su bellísimo baile Así de cuando seguimos apreciando estas bonitas estampas culturales Muy bien que lo hacen todas las primarias de aquí en nuestra bonita región Para que siga viva Y siga presente Y no terminen nuestras bellísimas tradiciones Muchísimas felicidades a los alumnos de cuarto A Por su estupenda participación Compañeros del sexto grado Desde Vanessa hasta Ángel Adrián En sus mentes llévense bien grabado el valor que tiene en ser una persona con preparación y saber También lleven consigo mismo grabadas todas esas horas de alegrías, tristezas, aciertos, errores, sinsabores, travesuras y satisfacciones que en alguna o varias ocasiones compartieron con los compañeros de su grupo Y que sucedieron en esta escuela Pues aquí se quedan seis años de nuestras vidas Nunca olviden a cada uno de sus maestros Pues de ellos recibimos las palabras más sinceras y adecuadas Con el único fin de brindarnos una enseñanza lo mejor posible A todos de ellos, nuestro más sincero agradecimiento, gratitud y reconocimiento también en nuestra escuela Compañeros, quiero decirles que estos documentos que hoy reciben y que abran la terminación de su educación primaria Sepan emplearlos en una enseñanza superior Pues el hombre y la mujer que esté preparado Sabe afrontar con inteligencia y sabiduría los obstáculos que en ocasiones nos da la vida Pues tienen en sus manos las armas suficientes para salir de ahí Agradezcan a nuestros padres aquí presentes El apoyo que les brindaron incondicionalmente durante los seis años que permanecieron en este plan del educativo A todos ustedes, papás y mamás Vayan nuestro más sincero agradecimiento y gratitud Compañeros, esta escuela no les dice adiós Sino que amorosamente les dice Vayan, luchen y vencen los obstáculos más adversos Que la vida no puede dar Ahora tenemos más armas sin que afrontarlos Compañeros, por mi conducto reciban las más sinceras felicitaciones Esto no es un adiós, sino un hasta luego Felicidades y enhorabuena para todos ustedes compañeros Gracias Como siguiente número se llevará a cabo la entrega de certificados para los alumnos de sexto grado grupo B Y se hará el último pase de lista por el maestro de grupo, el profesor Luciano Verduso Recibámonos con un fuerte aplauso por favor Bien, voy a hacer el último pase de lista del grupo de sexto B E inicio con Ábalo Sandoval Hugo Armando Su madrina, Verónica Baez Gutiérrez Avilés Sandoval Iván Alessandro Su padrino, Salvador Espinoza Prado Ayala Martínez Areli Su madrina, Margarita Ayala Sánchez Baracas Espinoza Lanci Rubí Su padrino, Moisés Baracas Coronado Becerra Lara Ángel Su madrina, Ana Karina Morales Torres Botello Espinoza Melanie Natalia Su madrina, Alma Lisette Botello Espinoza Contreras Sánchez Rubí Su padrino, Ricardo Avila Contreras Cuevas Melosa Valeria Su padrino, Alejandro Rodríguez Castellanos Y en su representación, el joven Giovanni Nuevas Melosa De la Rosa Hernández Aide Monsejar Su madrina, Jennifer Díaz Collazo A continuación, viene mi sobrino Osvaldo Espinosa Hernández Osvaldo Su padrino, Juan Carlos Castro Gómez ¡Bravo Osvaldo! ¡Bien, bien! ¡Felicidades! González Cabrera Jimena Su madrina, Isa Maciel Cabrera Hernández Hernández Iris Mirel Su padrino, Reyes Hernández Hernández Macías Ortiz Ángel Daniel Su padrino, Oscar Ulises Guzmán Avendaño Martínez Caramillo Kevin Aidan Su madrina, Miriam Guadalupe Ruiz Martínez Mota Sánchez Turiel Mota Sánchez Turiel Su padrino, Gerardo Sánchez González Ornelas Zavala Víctor Emiliano Su madrina, Estrella Guadalupe Sánchez González Ortiz Ruiz Jonathan Su padrino, Sergio Espinosa Gutiérrez Piña Jaso Gabriel Su madrina, Eunice Torres Ramírez Regalado Delgado Ángel Benito Su madrina, Karen Regalado López Rodríguez Cisneros Sergio Julián Su padrino, Salvador Sánchez Vargas Rodríguez Cisneros Su padrino, José Juan Andrade Madrigal Ruiz Mejía Areli Cecilia Su madrina, María Ernestina Mejía Valdés Ruiz Peña Jonathan Su madrina, Cintia Peña Espinosa y en su representación, la señora Margarita Espinosa López Silva Gaitán Mariana Silba Gaitán Mariana Su madrina, Lisset Margarita Estrada González Torres Hernández Hernández Ananí Torres Hernández Ananí Su madrina, Mildred Delgado Torres Y por último, Vázquez Cortés Ángel Adrián Su madrina, Rocío Rodríguez Aviña Le damos un fuerte aplauso, por favor A nosotros es un orgullo que el instituto no existe en las escuelas porque su primera herramienta y la mejor es el estudio No sé si sus profesores por ahí les digan Este nombre de nuestro presidente Isidoro Mosqueda y de nuestro presidente del DIF por aquí les tenemos unos reconocimientos y unos regalos a los primer lugar de sexto A y primer lugar de sexto B Pues el Ayuntamiento de Jacona y el DIF otorgan el presente reconocimiento a Nancy Rubí Barajas Espinosa por haber obtenido el mejor promedio del grupo B de la Escuela Clara Ayala durante el ciclo escolar 2022-2023 ¿Se puede pasar, por favor? Y el gobierno municipal de Jacona y el DIF otorgan el presente reconocimiento a Vanessa Adame Pérez por haber obtenido el mejor promedio del grupo A de la Escuela Clara Ayala durante el ciclo escolar 2022-2023 Un fuerte aplauso, por favor Viene ahora ante nosotros el profesor Gabriel Asensio Benítez a dirigir unas palabras de despedida para la generación que hoy ingresa Autoridades presentes, profesores, madres y padres de familia queridos alumnos Este momento marca el cierre de una importante y bonita etapa en la cual cada uno de ustedes vivieron muchas cosas han dado un gran paso de la niñez a la juventud Llegó el momento de la despedida de nuestra separación Cuando ocupen de algún amigo o necesiten algún consejo aquí estaremos para ustedes Y así queremos entregarles nuestros últimos consejos como profesores Sigan siendo los niños buenos y agradables y alegres de siempre Como tantas veces les decimos vivan y convivan en el respeto Y por último Nunca pierdan de vista sus metas y siempre echenle muchas ganas Les deseo a todos ustedes y de todo corazón toda la suerte y éxito del mundo Gracias 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 La Secretaría de Educación Pública en el Estado de Michecon Muchoacán y de la Supervisión Escolar 156 de Jacona siendo las once con doce minutos del día once de julio del dos mil veintitrés damos por clausurados los trabajos realizados durante este ciclo escolar. Gracias. Se acabó lo que se vendía y de aquí para la secundaria. Así es cuando se llevó la hora de presenciar el VALS de clausura del ciclo escolar 2022-2023, generación 2017-2023, de los dos grados turno matatino, sexto A y sexto B. De esta escuela primaria, Plan de Ayala, de aquí el Platanán, Michoacán. Creo que estoy realizando transmisión en vivo, pero también aquí para subirlo en el video completo. Gracias. 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 Como pudieron ver, he ido abreviando de los otros bailables, para de esa manera de que les di un poquito más de tiempo a estos alumnos, los alumnos que hoy concluyen su ciclo escolar de aquí de esta escuela, Plan de Ayala. Los alumnos del sexto A y sexto B, turno matatino. Y gracias a Dios que todo salió bien y bonito en esta bonita vida. Esta ceremonia de clausura de aquí de los alumnos de esta escuela primaria, Plan de Ayala, de aquí del Platanán, Michoacán. Mis pequeños amigos y amigas, siganle echando muchísimas ganas a sus estudios, que de aquí se vayan directito a la secundaria, la mejor de la suerte para ustedes, y que continúen en la preparatoria y de allí para la universidad. Y aquí sus queridos papás, ellos que con todo desempeño, hacen todo lo posible para darles a ustedes estos estudios, para que de esta manera sobresalgan en la vida, que no se les dificulte tanto. Échenle muchísimas ganas y aprovechen todos los estudios que sus queridos padres les puedan dar. ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! ¡Les quedó de maravilla! ¡Hacemos de invitación a los padrinos! Mis amigos, y ahora vamos a hacerlos llorar aquí con estas últimas bonitas escenas de despedida. Y aquí de cuando estamos viendo estas últimas bonitas escenas, aprovecho para decirle gracias a la señora Margarita Cabrera Maciel, ella que me hizo la invitación para de esa manera poder estar aquí acompañando en esta bonita graduación. También saludos a su hija que se acaba de graduar y a toda su bonita familia. Saludos a toda mi gente bonita de aquí en La Planta, gracias de que miran mis videos. Saludos al mono en Long Park, California. Y ya saben, si gustan invitarme a sus eventos, favor de mandar mensaje a mi página del Facebook que se llama igual Zamora Aventurero. ¡Muy bien! ¡Felicidades para todos! ¡Felicidades para todos! ¡Se va a millonar! ¡Qué bonito! Y como digo, en mis videos, hasta se enchina la piel. Mis amigos, y fue un placer estar aquí acompañando a esta bonita generación, los recién graduados de esta escuela primaria Plan de Ayala, aquí en el Platanán, Michacán. Aquí cuando llegamos al final de este video. ¡Felicidades para todas y para todos los recién graduados! ¿Puedo mandar un saludo? Sí. Le mando un saludo a Martín González, que está en Houston, Texas. Houston, Texas. ¿Cómo te llamas? Papá, Papá, Otega. Muchísimas felicidades, pequeño Juan Pablo. Y que sigas con tus estudios, échale ganas. Que todos les sigan echando ganas, que sigan, que de aquí se vayan a la secundaria, después a la prepa y a la universidad. Los queremos ver como abogados, en la NASA, científicos. Así es. Felicidades para todos y aquí terminamos este bonito video. Nos vemos en la próxima, mis amigos. Felicidades para los alumnos de aquí del Platanán, la planta Michacán. Amiguito Gabriel, pues muchísimas felicidades aquí ya cuando llegamos al final de este video. Felicidades y sigue con tus estudios, échale muchas ganas. ¿Ok? Felicidades y sigue con tus estudios. Felicidades y sigue con tus estudios.